Vamos que empieza ¿Qué empieza? Empieza Yevly, vamos Un aplauso para que empieza Yevly Bien Empieza más, eh Esperamos a ver Y Mirad lo que hay aquí A revento, a revento Qué casualidad es A revento A revento A revento Chavales Chavales A ver o no A ver Vamos, vamos 3, 2, 1 Tiempo Yo vengo para Canon y Yevly nunca ensayas Porque tú sabes que yo te gano Tú eres un canalla Tú eres un garabato, yo a ti te mato Da un paseo por la montaña, luego voy y me ducho en la playa Tú eres la montaña Pero estás en la droga Yo me monto pelis como Almodóvar Mi rap no va a la moda Tú eres la montaña, broda Pero si al final vas a volver a Mahoma ¡Ay! Pero a Mahoma que a mí me estás hablando ¿Tú qué me estás contando? Jolín Bala está disparando Con mi hermano la ola siempre está saltando Y la gente ya está clara que Joluniga te está ganando Eh, la verdad que no sabes lo que sucede Solo me vas a ganar si con cuchillos interfieres Te gano en este tiempo breve Qué raro que yo sea la montaña Y tú un copito de nieve Hey, un copito de nieve ¿Cómo te atreves a toparme? Dime tú cómo te atreves Yo soy la playa porque yo voy con la ola Yo soy la candela que quemó el monte de Amazonas Qué tema brilla Te estoy metiendo fácilmente zapatillas Yo, tú eres la playa, yo la sombrilla Porque mucho que lo intentes estarás abajo mía Estarás abajo mía, tú no brillas Tú no brillas, tú te sientas allí en la silla Tú dices que tú eres la ola Yo soy el agua que cae del cielo Así que manga tu sombrilla Eh, la verdad que le pongo sentimiento Última Voy a joder de esta forma y estoy contento Yo, eres la playa, lo siento Pero tomo como tú eres Es un calentamiento ¡Tiempo! ¡Vamos el caballo, vamos! Siguiente ronda, temática libre Cuatro por cuatro, cuatro entradas Temática libre A sangre, sangre roja pura, casi coagulada ¡Vamos, líder! ¡Súbame! ¡Vamos, líder! Todos saben que soy el mejor No dejo la base ni la mitad del patrón Te has limpiado bien los labios, bro Te lo agradezco Así me la chupas mejor Te lo agradezco Así me la chupas mejor Mira bacano que en esto yo le doy meto pasión Me equivoqué pero en esto tengo corazón Que me hace hablando al frente el niño Jimmy de Neutrón Te voy a dejar en el suelo Claro que estás equivocado, loco Pero eso ya no es nuevo Yo, Jimmy Neutrón ¿Y tú qué tienes en la cabeza? ¿Es algo de imaginación? Sí Es algo de imaginación ¿Y tú qué tienes en la cabeza? No tienes pasión, tampoco compasión El rayo le cojo emoción Te gané sinceramente pa' tu casa Ponte un... Ni siquiera sabes qué dices Cuidado con el brujo cuando coja y te hechice Te están saliendo varices No me vas a ganar esta batalla por mucho que rices No me van a ganar esta batalla por mucho que rices Yo soy así pa' ganarte, no pongo avices La gente dice, Yevlin, ya no te cotices A ti te voy a recordar solamente por cicatrices Oye, primito, cálmate un poquito No te tiro nada porque no lo necesito ¿Has visto la lluvia? Muy bonito ¿Has visto la lluvia pero no los meteoritos? Has visto la lluvia pero no los meteoritos Última Y en el rap yo le meto positivo Te pones tan alterrado o un tonto de mierda Tranquilamente yo me pongo negativo ¡Tiempo! ¡Madridito, vamos!